Mi vida es un corazón sin puerto Que navega en la mar de la ilusión Yo sé bien que esa ilusión ha muerto Fue un barco que ha perdido su timón Quizás llegaré a donde no he ido Y en pedazos estaré sin corazón Yo sé bien que del mundo estoy perdido Sigue el barco estraviado y sin timón Basta ya vivir tal desventura En las olas encrespadas con mi herida Yo sé bien que mi mal no tiene cuna Porque soy un despojo de la vida Basta ya vivir tal desventura En las olas encrespadas con mi herida Yo sé bien que mi mal no tiene cuna Porque soy un despojo de la vida Porque soy un despojo de la vida Y en las olas encrespadas con mi herida Y en las olas encrespadas con mi herida